¿Quién más está en este edificio? ¿Quién más está en este edificio? La línea corre por aquí. La línea corre por aquí. ¿Quién es más seguro? ¿Quién es más seguro? ¿Quién es más seguro? Me asustó por un momento. Me asustó por un momento. Abrió mis ojos. Pasé tiempo con mi familia. Tengo una buena vista desde aquí. Eso era muy peligroso. ¿Habrá un contrato? ¿Habrá un contrato? Era sólo la apatía. Era sólo la apatía. Ellos resultaron heridos en un accidente. Ellos resultaron heridos en un accidente. Es una reacción alérgica. Es una reacción alérgica. Los precios para el juego son altos. Los precios para el juego son altos. Búscame aquí. Búscame aquí. Búscame aquí. Llame al médico inmediatamente. Llame al médico inmediatamente. Necesita más presión. Necesita más presión. Ese fue un buen pase. Ese fue un buen pase. Ese fue un buen pase. No golpeó la ventana. No golpeó la ventana. Fuiste al museo. Fuiste al museo. Fuiste al museo. Tenían preguntas personales. Tenían preguntas personales. Es una señal del respeto. Es una señal de respeto. ¿Quién tiene el otro? ¿Quién tiene el otro? ¿Quién tiene el otro? Vi el anuncio allí. Vi el anuncio allí. Esta será nuestra última vez juntos. Esta será nuestra última vez juntos. Nada me sorprendería. Nada me sorprendería. ¿Tienes un telescopio? ¿Tienes un telescopio? Todos han salido del edificio. Todos han salido del edificio. Tuvimos una buena noche. Tuvimos una buena noche. ¿Cuándo juegan de nuevo? ¿Cuándo juegan de nuevo? Tienes que ser paciente. Tienes que ser paciente. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó en ese momento? Mi teléfono está casi muerto. Mi teléfono está casi muerto. Hay mucha especulación. Hay mucha especulación. Cada momento era importante. Cada momento era importante. Tienen una mala actitud. Tienen una mala actitud. Yo estaba en una silla de ruedas. Yo estaba en una silla de ruedas. Otra ronda de lluvia vendrá. Otra ronda de lluvia vendrá. Voy a compartir esta historia con todos. Voy a compartir esta historia con todos. No estaba en mi interés. No estaba en mi interés. Va en un círculo. Va en un círculo. ¿Has encontrado el camino? ¿Has encontrado el camino? Está cerca del bosque. Está cerca del bosque. Ellos viven en la pobreza. Ellos viven en la pobreza. Colgué. 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 Vamos a tratar de unificarlos. Vamos a tratar de unificarlos. ¿Qué hará el gobierno? ¿Qué hará el gobierno? Murieron de hambre. Murieron de hambre. Murieron de hambre. Es un progreso ordenado. Es un progreso ordenado. Nunca lo dejó crecer. Nunca lo dejó crecer. Todo está viniendo aquí. Todo está viniendo aquí. La lealtad es importante. La lealtad es importante. Nadie votó por esto. Nadie votó por esto. Estamos entrenados para esta situación. Estamos entrenados para esta situación. Te voy a enviar postales desde allí. Te voy a enviar postales desde allí. Tienen mis condolencias. Tienen mis condolencias. Estos están hechos de cuero. Estos están hechos de cuero. Vamos a ir a buscar juntos. Vamos a ir a buscar juntos. Se cayó fácilmente. Se cayó fácilmente. Los vimos en todas las direcciones. Los vimos en todas las direcciones. Fue una colonia. Fue una colonia. Fue una colonia. ¿Cuántos estaban en el barco? ¿Cuántos estaban en el barco? Te voy a enviar un mensaje de video. Te voy a enviar un mensaje de video. Lo aseguramos para la seguridad. Lo aseguramos para la seguridad. Regresaron a nosotros. Regresaron a nosotros. Debo ir lento. Debo ir lento. Debo ir lento. Estamos teniendo una conferencia. Estamos teniendo una conferencia. Ellos me dejan ser más independiente. Ellos me dejan ser más independiente. Fue un intenso debate. Fue un intenso debate. Dejó un mal sabor. Dejó un mal sabor. No vinieron juntos. No vinieron juntos. No vinieron juntos. Este pensamiento loco vino. Este pensamiento loco vino. No va a tener sentido. No va a tener sentido. No va a tener sentido. Pensé muy duro. Pensé muy duro. Pensé muy duro. Habrá una conferencia pronto. Habrá una conferencia pronto. Estaba en todas partes aquí. Estaba en todas partes aquí. Hablé con las víctimas. Hablé con las víctimas. Usted es un guía turístico. Usted es un guía turístico. Necesitan mis servicios. Necesitan mis servicios. Asturias. Es todo lo que sabía. Es todo lo que sabía. Es todo lo que sabía. Tengo más libertad estos días. ¿Usted ve el arco iris? El fuego inició aquí. Voy a ir en otra dirección. Yo no era consciente de lo que sucedió. Nada podría ser más hermoso. ¿Lo hiciste con tus propias manos? La corté en muchos pedazos. He estado aquí por una década. ¿Quieres una escolta? ¿Quieres una escolta? Seremos los últimos en ir. Seremos los últimos en ir. Es mi posesión favorita. Es mi posesión favorita. Esa no es la verdadera razón. Esa no es la verdadera razón. Hice el video en la mañana. Hice el video en la mañana. Es el mejor cumplido. Es el mejor cumplido. ¿Cuál es el problema con este estilo? ¿Cuál es el problema con este estilo? Tengo un interés en esto. Tengo un interés en esto. Tengo un interés en esto. No es por eso que fui. No es por eso que fui. Voy a caminar todos los días. Voy a caminar todos los días. Voy a tener lo mismo como ellos. Voy a tener lo mismo como ellos. Voy a caminar todos los días.